¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, que bravo. Estas son las efemérides para hoy, 23 de diciembre, aquí en el PBO Digital. Un día como hoy, nace el emperador Akihito. Akihito nace un día como hoy, emperador japonés actual. Nace en el año 1933, les cuento un poco. En la ciudad de Tokio, en el año 1933, nace Akihito, hijo mayor de Hirohito, que desde el año 1989 se convirtió en emperador japonés. Romperá con una tradición que cuenta con 1500 años de antigüedad al casarse con una plebe, y es milenaria la cultura japonesa, eso está claro. Él nació un día como hoy, en el año 1933, y es el emperador número 125 de la historia. El gobierno japonés anunció el 1 de diciembre del año 2017 que Akihito abdicará al trono el 30 de abril del año 2019. Él es hijo del emperador Hirohito y de la emperatriz Nagá, con los 18 años, es nombrado heredero de la corona. Un día como hoy, fallece Ernesto Sánchez Fajardo. Y usted dirá, ¿quién es Ernesto Sánchez Fajardo? Ernesto Sánchez Fajardo es el jilguero del Huascarán. En el año 1988, fallece Ernesto Sánchez Fajardo, cantante conocido como el jilguero del Huascarán. Él nació en Bambas, un 7 de noviembre del año 1928. Cantante peruano de música andina, el jilguero del Huascarán ha sido reconocido por el Instituto Nacional de Cultura con la distinción de personalidad meritoria de la cultura peruana de manera póstuma. La resolución directoral nacional 1425 del Instituto Nacional de Cultura señaló que dicha distinción es concedida a este destacado artista por haber contribuido decisivamente a la vigencia, fomento y transmisión de la música tradicional popular de la región Ancach como parte de la salvaguarda, promoción y difusión del patrimonio cultural inmaterial peruano. Tiene una gran cantidad de adeptos y de hinchas el jilguero del Huascarán. Los dejo a estas alturas de las efemérides con algo riquísimo. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y DeliBakery. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace de sorteo de DeliBakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia, DeliBakery, ¡qué rico! Volvemos aquí al PBO Digital con las efemérides de hoy 23 de diciembre. Un día como hoy muere Jesús Chucho Navarro Moreno. ¿Qué es Jesús Chucho Navarro Moreno? Él era la segunda voz del trío Los Panchos. Usted se acuerda, señora. Usted se acuerda, señor. En el año 1999 muere Jesús Chucho Navarro Moreno en la Ciudad de México. Es la segunda voz y armonía desde el año 1944 a 1993 del trío Los Panchos. Intérprete y compositor de éxitos como lo dudo. Rayito de luna, tremendo, clásico, la corriente, una copa más y sin un amor, entre otros. Él nació un 20 de enero del año 1903 en Irapuato, Guanajuato. José de Jesús Navarro Moreno, conocido artísticamente como Chucho Navarro, falleció lamentablemente un día como hoy. Estas fueron las efemérides para hoy 23 de diciembre aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte este video si te gustó. Chao. Chao.